Para que vea el gran dolor, la desesperación de lo brutal que resulta en estas encuestas que no tienen nada de positivas para Xochitl Galvez, vea lo que pasa cuando debaten, dialogan los periodistas en espacios como este Tercer Grado, ¿cómo se llama? Ah, Tercer Grado, Tercer Grado, en Televisa. Hay algunos que quedan como pendejos, como Leo Zuckerman, vea cómo Denise Merker, que es creo yo la más centrada de todos y de todas ahí, los pone en su lugar. Échalo, David. Viendo la amplia ventaja que tienen las encuestas, desde luego eso es lo racional. Ahora, yo lamento mucho que en estas condiciones de la ley que tenemos, como se están dando las campañas, al día de hoy, seis meses antes de ir a las urnas, los mexicanos no sepamos quién es Claudia Sheinbaum y qué quiere Claudia Sheinbaum. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última entrevista que vieron ustedes de la que probablemente será la presidenta de la República? ¿Una entrevista en serio, profunda, donde se le hagan preguntas difíciles a la candidata? ¿La entrevisté hace unas semanas? ¿A Claudia Sheinbaum? Así es. ¿Cuándo hace? Pues, ¿qué te gusta? No sé, ¿un mes? ¿La entrevisté a Claudia Sheinbaum? Ah, pues no la vi. Perdón. Sí, no, no. No se ven ni entre ellos, Toño. No se ven ni entre ellos. Oye, pero más cabrón aún. Habría que preguntarle a Leo Zuckerman, ¿cuándo fue la última vez que le hizo una buena entrevista así, chingona, a Xochitl Galvez? O sea, no de adularla, no de alzarla, no. No, chingona. Nótese mi sarcasmo. Pues no. O sea, Zuckerman constantemente está con Ciro, con Adela, con Joaquín. Que no manches, del United. Está invitada a que venga aquí a Sin Censura y que pueda ser entrevistada por nosotros aquí en Sin Censura. Tiene el micrófono abierto, Zuckerman. No ha querido, ¿no? Obviamente, como en algún momento el expresidente Vicente Fox nos dejó de hablar. Pero fíjate, la entrevista que más recuerdo yo de este tipejo de nombre Leo Zuckerman, que ha exhibido incluso su cercanía absoluta no a la derecha, no al conservadurismo, sino a la ultraderecha mundial, al, por ejemplo, estar celebrando el triunfo de Javier Milei en Argentina. La que más recuerdo yo, Vicente, fue esa que le hizo a Felipe Calderón, en la que defendió al narcotraficante Genaro García Luna, hoy declarado culpable de narcotráfico. Bueno, hay una serie de acusaciones formales relacionadas al narcotráfico acá en los Estados Unidos y esperando sentencia. Yo creo que es claro por qué están este tipo de personajes que creo, estoy convencido, no tienen ningún panorama académico o precedente académico o, vamos, de lo que sea, para estar al frente de unos micrófonos que tendrían que significar mucha responsabilidad para ellos. Vuelven a incurrir en no investigar, en no utilizar el rigor periodístico. Así como ayer Ciro Gómez Leiva le dice a Epigmenio Ibarra que seguramente en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón sí hubieron obras de infraestructura, así como las que plantea, pero sin dar datos. Este infame también, al frente de micrófonos importantes, de una cadena muy importante y muy vista como es Televisa, sale a pendejear como Sochil Galvez y a decir que no han entrevistado a Clara Shembo en ningún medio de comunicación en mucho tiempo y tiene que ser corregido por su compañera de mesa, su compañera de empresa, decirle no, pues yo sí la entrevisté hace unas semanas. Es que es, ellos... Oye, me acordé de las redes, ¿cómo decirle a alguien que es un pendejo sin decirle que es un pendejo? Ahí te hablan, Leo Zuckerman.